Estamos nuevamente en las calles, diciéndole a una gobernadora de turno. Con arengas como esta, miembros de los sindicatos del Hospital Universitario del Valle, salieron a protestar exigiéndole a la gobernadora Edilán Francisca Toro no mentirle más al personal médico, porque según ellos, a la Casa de Salud no ha entrado ni un solo peso de los recursos prometidos por la administración departamental. Desde la actual administración departamental de parte de la gobernadora, solamente se han manifestado discursos y no vemos como de inmediate llegan unos recursos prometidos para esta institución. No necesitamos que dé más discursos en los medios de comunicación. La protesta de nosotros es más que todo una protesta social, es en defensa de un hospital público, el cual el gobierno nacional, tras de que no gira recursos, hoy quiere quitarle los recursos de Tampilla a través de quitarle la clasificación como hospital universitario. ¡Vivenga! ¡Vivenga! ¡Vivenga con más bien! En el Hospital Universitario del Valle, los trabajadores y los pacientes, no necesitamos más mentiras de parte de la gobernación encabezada por Edilán Francisca Toro. Los trabajadores del Hospital Universitario le enviaron un mensaje al gobierno en el cual le manifestaron que no dejarán intervenir el centro existencial por medio de la ley de quiebras. Este gobierno acaba los hospitales en Colombia y lo más seguro es que los interviene y los liquida o los pasa a la ley de quiebras. Y la ley de quiebras es una intervención y es un paso de liquidación. Los conductores del Mío también hicieron parte de la protesta reclamando a la Metro Cali el pago de la seguridad social a centenares de trabajadores que llevan ya varios meses desprotegidos. Ustedes se imaginan, señores usuarios, nosotros con ciento, ciento y pico de personas que cargo un articulado de esos, por no ir a los tratamientos, nos puede dar un infarto, alguna cosa, cuántas personas podemos nosotros acabar. Los miembros de estos sindicatos anunciaron que realizarán una marcha el próximo miércoles 17 de febrero que llegará hasta la gobernación para exigirle a Edilán Francisca Toro que cumpla con lo que tanto promete y que hasta ahora solo son palabras. Gracias. 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 Gracias.